Los Simpsons predijeron el caso de Didi. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Pero antes de continuar con el video, un saludito para Jadie Santana, Alicia Baez, Gladys, Francisco Espinal y para Chasly Serrano. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, el caso de Didi sigue cada día más polémico y cada día que pasa siguen saliendo más informaciones increíbles A lo que mi gente, este es el segundo video de esta saga de video del caso de Didi en este canal. El primer video como ven en pantalla, está la historia completa desde el inicio de este caso. Todo lo que ha pasado en esta historia hasta el día de hoy, está completo en ese video que ven en pantalla, que está disponible en este canal. Luego de que vean este video lo pueden buscar. Pero mi gente, en este video vamos a hablar de los Simpsons que han dejado a todos con la boca abierta ya que habían predecido esta situación con el caso de Didi y más adelante se darán cuenta de que le hablo. Así que no pestañe porque esto se pondrá interesante a lo que mi gente vamos a iniciar porque recientemente se filtraron o salieron a la luz pública fotografías inéditas de las famosas fiestas de blanco que éste realizaba en su casa, las fotografías filtradas de las polémicas fiestas de Didi. Didi es un rapero estadounidense que fue detenido a mediados de septiembre en Nueva York por acaso sexual, abusos y discusión. Las conocida y polémica fiesta exclusiva que celebraba el cantante están siendo una parte central de la investigación y desde que saltó la noticia de la detención están filtrándose multitud de fotografías de aquellos eventos. A lo que mi gente vamos a ver detenidamente varias de esta fotografía que se han filtrado de esta famosa fiesta de Didi. Vamos a ver. En esta primera fotografía se pueden dar cuenta un gran grupo de personas que estaba asistiendo a esta fiesta y todo el mundo estaba vestido de blanco porque este era el código de la fiesta. Y aquí vamos a ver la segunda fotografía donde están un grupo de mujeres y hombres aparentemente en una cama o en un sofá. No se sabe realmente pero eso es lo que se puede ver en la fotografía. Personas famosas y vamos a ver otra fotografía. Miren aquí. Aquí figuras reconocidas también que asistieron a esta fiesta y aquí pueden ver la parte aparentemente del patio, de la piscina y todo esto donde se ve esta gran cantidad de personas y todas pero todas están vestidas de blanco. Esto es, este es el código de vestimenta de esa fiesta que este realizaba que ustedes saben hace muchos años de esto pero todo este caso ahora es que viene a salir a la luz pública. Recuerden que si quieren enterarse de todo esto, de cómo inició todo este caso a qué viene todo esto ahora que son cosas del 99, del 2000 y ahora que salen a la luz pública pues en el primer video que les subí al canal está disponible así que puede verlo en mi canal. Pero mi gente, vamos a ver esta otra fotografía donde ya aquí pues les subieron el nivel. Pueden ver pues aquí la mesa de la comida una mesa de un buffet donde pues se ven algunas frutas y en medio está pues una fruta ya ustedes saben que pues una mujer donde obviamente tuve que ponerle ese fueguito porque ya ustedes saben cómo está sin nada, como se dice. Vamos a ver otra fotografía. Aquí se puede ver también una parte de la piscina donde también se ven todos vestidos de blanco el código de la vestimenta del party pero en la piscina mi gente está sucediendo algo que no le puedo mostrar quizá en Instagram así que denle para mi cuenta de Instagram arroba felis domingue tv igual que el canal arroba felis domingue tv en Instagram sígame donde quizá suba toda esta fotografía en la historia esta fotografía se la le puse ese mollo de fueguito porque mi gente ahí están pues dos mujeres con un caballero dándole amor del bueno esas son partes de las fotografías de lo que sucedía en ese party en esos party en esa fiesta de Didi increíble pero cierto mi gente y a todo esto pues ha dejado a todos sorprendido una información que ha salido a relucir en el día de hoy y es que los Simpsons habrían predicho la fiesta de Didi si algo ha caracterizado a los Simpsons en su contenido crítico humorístico y que deja reflexiones escondidas con el tiempo diferente capítulo tienen similitudes con hechos que ocurren mundialmente por lo que los televidentes piensan en su insólita habilidad para predecir acontecimientos de gran impacto la fiesta de Didi no son la excepción en los últimos días toda la atención del entretenimiento y la industria musical ha estado en el rapero y compositor estadounidense que fue detenido en New York a quien se le acusa de diferentes eventos sexuales y que llevan ocurriendo por lo menos desde 2008 donde diferentes personalidades están salpicadas los Simpsons predijeron las fiestas de Didi recientemente en redes sociales como Tito y plataforma como Youtube se han hecho virales un capítulo de los Simpsons donde hablarían de este tipo de fiesta secreta que involucran a otras celebridades se trata del episodio 12 de la temporada 28 del 2017 donde muestran la fiesta blanca característica de las que ofrecía el rapero pero mi gente si en este punto del video usted aún tiene duda de que esto pueda ser real o que sea simplemente una coincidencia pues le cuento que no quédate ahí tranquilo no pestañe porque te lo mostraré a continuación pero ahora vamos a ver el famoso video el famoso capítulo 12 de la temporada 28 mírenlo aquí los Simpsons lo vuelven a hacer y vamos a ver de que se trata vamos a darle play aquí está mi gente cuando esto entran y dicen esto es una fiesta blanca utilizando pues el mismo término de la fiesta de Didi que eran llamadas las fiestas blancas y aquí pues en el inicio de este video pues Homero le da mención a esto mismo a la fiesta blanca escuchen esto aquí mi gente pues muestran una escena de una casa una gran mansión donde se ven todas las personas y también están vestidas de blanco como al inicio pueden ver que hay dos personas que están en una hamaca vamos a ver que esto es el punto clave de la similitud de esta situación vamos a ver aquí esto preguntan entrando quién es que ofrece esta fiesta tan grandiosa y como pueden ver todo es blanco al igual que las fiestas de Didi seguimos viendo porque se pone interesante no puedo colocárselo todo seguido porque ustedes saben que no se puede aquí vienen y le preguntan por el anfitrión por el rey de la fiesta y en principio le dicen que no saben quién es aparentemente la persona que están en la fiesta no saben quién es el organizador a diferencia de una persona vamos a ver la mujer le dice no existe que no existe el anfitrión pero el caballero le dice que sí que está arriba en su oficina y no sé cómo esto pues subieron a la oficina y entran a la oficina de el anfitrión de la fiesta miren esto es el anfitrión de esta increíble de nada nadie entra a mi fiesta mi gente lo increíble de esto es el parentesco que utilizaron del anfitrión miren el parentesco de la persona que utilizaron este dice le dice que nadie entra a su fiesta pero vamos a ver ahora cuando cuando este de la cara hay algo mírenlo ahí mi gente no solamente eso ha dejado a todos sorprendidos sino lo que este le dice he querido hacer desde hace mucho tiempo yo lo amo yo lo amo y le da el abrazo que creen ustedes mi gente y con con el personaje que este utilizaron creen ustedes que realmente los simpson ya habían predecido o sabían de esta fiesta de didi porque recuerden que la fiesta fueron se llevaron a cabo primero que este capítulo ya que fue el capítulo se estrenó en 2017 y la fiesta fueron antes de esa fecha pero no se sabía nada por lo menos públicamente hasta este momento que se está llevando a cabo este caso de didi y que están saliendo toda esa información a la luz pública pero creen ustedes que realmente los simpson predicen las cosas y pues predijeron esta fiesta y lo que iba a pasar con didi con este capítulo o creen que fue coincidencia yo creo que hubo demasiada coincidencia mi gente así que vaya comentando ahí debajo dele me gusta al video y vamos al siguiente video vamos al siguiente video pero antes de pasar a ese video dele me gusta a este video y suscríbase al canal miren esto mi gente aquí está un video inédito de las fiestas de didi y de la fiesta que realizaron en los en los simpson miren esto miren el parentesco miren todo el mundo vestido de blanco bailando pero vean esto que es importante miren esta parte que es demasiado importante miren aquí la persona que están las dos mujeres que están en la hamaca en la fiesta de didi y las dos que están en la fiesta de los simpson por eso les señale eso a orilla miren aquí miren esto déjenme darle para atrás de nuevo ahí está miren ahí está la joven aquí debajo en la fiesta de didi en la hamaca y está la la de los simpson también en la misma hamaca o sea que fue una copia total de la fiesta quizá estos sabían de lo que había sucedido o fuera previsión pero saquen ustedes sus conclusiones y déjenlo en los comentarios vamos a seguir viendo a ver esta comparación vamos a seguir viendo esta comparación porque aquí lo que se habla es ok es lo mismo que le mostré ahorita de cuando estos llegan y este no lo quiere pues dice que nadie entra a su fiesta y luego pues le da un abrazo así que mi gente saquen ustedes sus conclusiones y que opinan ustedes de todo esto creen que fue una predicción realmente creen que los cinsos predicen el futuro déjelo en los comentarios suscríbase al canal active la campanita dele me gusta el video síganme en instagram arroba feliz domingue tv y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos